Del 28 al 30 de junio, el INE y Organismos Electorales de América llevaron a cabo el segundo foro regional de la Cumbre de la Democracia Electoral, en donde personas expertas analizaron la situación actual de las democracias en la región en torno a la independencia de los organismos electorales, las plataformas digitales y la libertad de expresión, la paridad y la violencia de género, la integridad electoral, entre otros. A continuación algunos momentos de los tres días de actividades. Lorenzo Córdoba, INE. Los órganos electorales tenemos que empezar a hablarle a otros actores, tenemos que hablarle no a nuestros interlocutores ordinarios, eso pasa por explorar nuevos mecanismos de comunicación, eso pasa por tener que simplificar nuestros discursos. Eugenia Zamora, Tribunal Supremo de Elecciones, Costa Rica. Que no es solamente la igualdad formal, ¿verdad?, en términos de los números, sino que también las mujeres que participan de la vida política y política partidaria todavía nos falta mucho camino que recorrer en América Latina. Flavia Freidenberg, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Una de las causas que lleven a que las personas pierdan el interés de las elecciones es porque la gente perciba que esas elecciones no les resuelvan los problemas, no por ir a usarlas, sino porque las elecciones no les den los resultados de bienestar que las personas se esperarían. José Thompson, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La autonomía o la independencia de los organismos electorales puede llegar a ser incómoda para determinados intereses políticos que actúen desde el poder o no. Y lo cierto del caso es que también parece estar resultando incómoda la figura de la división de poderes. Alejandra Barrios, Misión de Observación Electoral, Colombia. Es que la población se siente completamente excluida de la democracia. Claramente los partidos políticos dejaron de ser los vasos comunicantes de los intereses de los ciudadanos. Y esa desconexión de las organizaciones políticas con la ciudadanía está puesta sobre la mesa. Máximo Saldívar, Aifes. Y ahí resaltar la importancia de la fuerza y la fortaleza de los órganos electorales precisamente para hacer un frente común en contra de este ataque contra la democracia y poder tener una reacción rápida. Claudia Zavala, INE. Es imprescindible que todas las autoridades del Estado mexicano sigan impulsando acciones que nos protejan sin retrocesos y reconociendo que los avances y logros son conquista que no admiten regresiones. Gerardo de ICASA, OEA. Hay una falta de confianza en las instituciones públicas en general y se aprovecha, aquellos que quieren hacer valer esta narrativa de fraude, de esa falta de confianza. Y mezclan todo tipo de cosas. Mezclan desde salarios de las autoridades electorales, que nada tienen que ver con un fraude, con la confianza en un proceso electoral. Los próximos foros regionales se llevarán a cabo en Asia la primera quincena de julio, en África el 25 y 26 de julio y en el norte de África y Medio Oriente el 24 y 25 de agosto. Conoce toda la información en INE.mx y en centralelectoral.ine.mx Central Electoral